Hola a todos. Hoy, vamos a explorar el mundo de un medicamento llamado Siltacaptagene o Toleucel, conocido comúnmente por su nombre comercial, Carvicti. Como con todas nuestras discusiones, esto tiene fines educativos. Si tienen preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulten a un profesional médico. Descripción. Siltacaptagene o Toleucel, conocido por su nombre comercial Carvicti, es un tipo de terapia con células CARDI. Pertenece a la categoría de inmunoterapias, específicamente diseñadas para ayudar al sistema inmunitario del cuerpo a identificar y destruir las células cancerosas. Carvicti se prescribe principalmente para el tratamiento de adultos con mieloma múltiple residivante o refractario, especialmente después de haber recibido al menos cuatro líneas de terapia previas, que incluyen un inhibidor de proteasoma, un agente inmunomodulador y un anticuerpo monoclonal anti-CD38. Este medicamento fue aprobado por la FDA en 2022. Carvicti funciona modificando los linfocitos T del paciente, un tipo de glóbulo blanco, para expresar un receptor de antígeno quimérico, CAR, que se dirige al antígeno de maduración de células B, BCMA, en las células de mieloma múltiple, permitiendo que los linfocitos te reconozcan y destruyan estas células cancerosas. Advertencias. Carvicti conlleva precauciones significativas debido a su potente mecanismo de acción. Existe el riesgo de efectos secundarios graves, incluido el síndrome de liberación de citocinas, SRC, que puede poner en peligro la vida y que implica una respuesta inflamatoria sistémica. También se han reportado toxicidades neurológicas, incluyendo casos graves o fatales. Es esencial administrar CARVicti en un centro de salud certificado donde los pacientes puedan ser monitoreados de cerca y se puedan proporcionar intervenciones médicas inmediatas si es necesario. Los pacientes también deben estar al tanto del potencial de recuentos bajos prolongados de células sanguíneas, citopenias, infecciones y hipogamma globulinemia, una condición de niveles bajos de anticuerpos. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar CARVicti, es necesario considerar varios factores. Es esencial informar a su proveedor de atención médica si es alérgico al medicamento o a sus componentes. Dado su impacto en el sistema inmunitario, aquellos con infecciones activas deben discutir los posibles riesgos y beneficios con su médico. Es crucial que las mujeres en edad fértil utilicen anticonceptivos eficaces antes, durante y durante un periodo después del tratamiento, ya que CARVicti puede dañar a un bebé no nato. Además, se debe evitar la lactancia durante el tratamiento y durante algún tiempo después de la última dosis. Se requiere monitoreo regular, incluidas pruebas de sangre y otras evaluaciones, para garantizar la seguridad del paciente y la eficacia del medicamento. Los pacientes no deben recibir vacunas vivas dentro de un cierto periodo antes, durante y después del tratamiento con CARVicti. Informe a su médico sobre cualquier condición médica, incluidos problemas cardíacos, problemas hepáticos y cualquier historial de eventos neurológicos. Si tiene programada una cirugía u otros procedimientos médicos, informe a su médico, ya que esto puede afectar su plan de tratamiento con CARVicti. Efectos secundarios Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios y CARVicti no es una excepción. Algunos efectos secundarios comunes incluyen fatiga, fiebre, náuseas, dolor de cabeza y recuentos bajos de células sanguíneas, anemia, neutropenia, trombocitopenia. Los efectos secundarios más graves pueden incluir el síndrome de liberación de citocinas, SRC, con síntomas como fiebre alta, dificultad para respirar, baja presión arterial y disfunción multiorgánica. Las toxicidades neurológicas pueden presentarse como confusión, convulsiones o dolores de cabeza severos. Las infecciones, incluidas las que ponen en peligro la vida, pueden ocurrir debido a que el sistema inmunitario está comprometido. Es crucial monitorear regularmente los signos de infección, como fiebre, escalofríos u otros síntomas. La hipogamma globulinemia puede llevar a una mayor susceptibilidad a las infecciones y puede requerir tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y HIV. Además, CARVIC-T puede causar recuentos bajos prolongados de células sanguíneas, lo que puede llevar a un mayor riesgo de sangrado, hematomas e infecciones. Otros posibles efectos secundarios incluyen elevaciones de las enzimas hepáticas, lo que requiere un monitoreo regular de la función hepática. Interacciones CARVIC-T puede interactuar con otros medicamentos. Es de suma importancia informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que esté tomando actualmente para evitar cualquier interacción adversa. Evite las vacunas vivas durante y después del tratamiento con CARVIC-T, ya que puede afectar la capacidad del sistema inmunitario para responder a la vacuna. Dosis La dosis correcta es vital para la eficacia de cualquier medicamento. CARVIC-T se administra como una infusión única después de un régimen de acondicionamiento con quimioterapia. La dosis se personaliza según el peso y el estado de salud del paciente. Adherirse al protocolo de tratamiento recomendado por su proveedor de atención médica es crucial. El monitoreo regular y los chequeos periódicos pueden ayudar a garantizar la eficacia y la seguridad del medicamento. Evitar Mientras esté tomando CARVIC-T, es aconsejable mantenerse bien hidratado y mantener un estilo de vida saludable para apoyar el bienestar general. Dado el potencial de mareos o síntomas neurológicos, se debe tener precaución al realizar actividades que requieran plena alerta. Evite las vacunas vivas y discuta cualquier vacunación planificada con su proveedor de atención médica. Preguntas frecuentes Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para CARVIC-T. Actualmente, su seguridad y eficacia en individuos menores de 18 años no están bien establecidas. Siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Conclusión Eso concluye nuestra descripción general de CARVIC-T. Recuerden, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el Consejo Médico Profesional. Siempre consulten con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizar.